Los ciudadanos malagueños ya pueden disfrutar del Discipline Center. Se trata del primer gimnasio en la ciudad de Málaga especializado en powerlifting. Una modalidad que consiste, de una manera adecuada, en levantar la máxima cantidad de peso posible. Ubicado en la zona del Perchel, cerca del Centro Comercial Larios, todo malagueño puede usar estas instalaciones desde el pasado 11 de marzo, cuando fue inaugurado. Pero realmente, ¿en qué se diferencia un gimnasio de powerlifting de un gimnasio tradicional? Realmente se diferencia que esta disciplina necesita levantar mucho peso. Y en muchos gimnasios, el levantar mucho peso supone hacer mucho ruido, mucha vibración. El precio mensual del Discipline Center es de 50 euros. Un trimestre cuesta 140 y un semestre 260. En cualquiera de los casos, hay que pagar 10 euros de matrícula, aunque hasta el próximo 11 de abril hay una promoción por la inauguración en la que no se cobra dicha matrícula. Lo que tenemos por ahora son, así a bote pronto, unas 10 máquinas, dos bancos y, en cuanto a discos, más de una tonelada solo en discos. Hasta la reciente apertura del Discipline Center, el powerlifting solo se podía practicar en un lugar de la provincia, a Laurín de la Torre. ¿Y qué opinan los residentes de la capital sobre el Discipline Center? En mi opinión, el gimnasio la verdad que está bastante bien. Tema calibrado, tema barra, tema ambiente, la verdad que está de lujo. En cuanto a ambiente, luces, todo, para mí el mejor gimnasio en el que he entrenado. El número de abonados en Discipline Center ya asciende hasta los 25, los cuales ya están disfrutando de estas nuevas instalaciones.